En esta presentación, compararemos y contrastaremos los sistemas de inventario perpetuo y periódico a medida que realizamos un seguimiento del inventario a través del proceso de contabilidad. En primer lugar, vamos a ver el sistema perpetuo, el sistema en el que solemos pensar cuando registramos las transacciones que tienen que ver con el inventario. Por lo tanto, si una transacción no dice que está utilizando un sistema periódico o perpetuo, es probable que desee utilizar el sistema perpetuo de forma predeterminada. Tenemos aquí al dueño, tenemos al cliente, estamos diciendo que estamos vendiendo este inventario, esta ENC, por un costo de $1,450. Para el cliente, el cliente no está pagando en efectivo, sino dolor, un pagaré al propietario. Normalmente, en un sistema perpetuo, dividimos esto en dos componentes, uno, el pagaré, o el componente de cuentas por cobrar o ventas, el componente similar a lo que se vería si no estuviéramos vendiendo mercancía. Pero una empresa de servicios, el segundo componente, la entrada de diario separada, podemos pensar, y dividir esto en una entrada de diario separada sería la reducción en el inventario, y el costo relacionado de los bienes vendidos, el hecho de que estamos dando la tinta y registrando el gasto relacionado con ella. Entonces, si consideramos esos dos, entonces la primera entrada del diario en la que vamos a pensar y eliminar. Pensaría en ello como la eliminación del componente de inventario como si fuéramos únicamente una empresa de servicios. Y luego piense en una segunda entrada de diario, siendo la segunda mitad de esta transacción el componente de inventario. Entonces, si eliminamos el inventario, las cuentas de inventario, diríamos, si hacemos una venta, si hacemos una venta de servicios, entonces las cuentas por cobrar aumentarían en ese ocho mil cuatrocientos cincuenta. Una cuarenta y cuatro. Y tendríamos las ventas o los ingresos subiendo en una empresa de servicios, que tiene un nombre diferente, y probablemente se llamaría honorarios ganados, o se llamaría simplemente ingresos o ingresos. Y una empresa de merchandising, a menudo, veremos que se llama ventas, pero es solo una cuenta de ingresos, y subirá por el otro lado, entonces podemos pensar en y esta es la diferencia, este es el lado que diferirá entre los sistemas perpetuo y periódico, será el relacionado con las cuentas de inventario. Así que esto va a ser lo que vamos a llamar el costo de entrada de los bienes vendidos, que va a ser el hecho de que el inventario está bajando, regalamos el inventario, por lo tanto está bajando, y tenemos un costo relacionado que va a subir el costo de los bienes vendidos. Ahora el inventario no va a bajar por el precio de venta. Y ese es el punto. Y esa es la razón por la que podemos usar un sistema periódico en lugar de uno perpetuo es que a menudo la persona que realiza la venta, dependiendo de que tan sofisticado sea nuestro sistema, puede no saber el costo, no está en el inventario en sí. Entonces, a menos que tengamos un sistema electrónico que conozca los costos, o que solo vendamos una cosa en particular para facilitar el registro del costo. Es por eso que podemos usar un sistema que no registre la segunda mitad de un sistema periódico, y solo lo registre al final del periodo al final del periodo de tiempo. Así que este va a ser el factor diferente. Si tenemos un sistema que es lo suficientemente sofisticado como para registrar esto a medida que avanzamos, entonces nos gustaría que lo hiciera porque será un sistema más preciso a lo largo del periodo de tiempo. Si nos fijamos en esas dos transacciones, entonces vamos a analizar estas entradas del diario, esta sería la entrada completa del diario. Las cuentas por cobrar van a subir en ese 8,450, las ventas van a subir con un crédito del 8,450. Esta va a ser la parte que está relacionada con el componente de ventas. Luego tenemos el componente del costo de los bienes vendidos, que normalmente pienso en el inventario primero el inventario de mercancías que baja con un crédito 6,500 el costo de gastos relacionados de los bienes vendidos, que aumenta, lo que reduce los ingresos netos. Si analizamos esto, podemos decir bien, que está pasando con los activos, entonces, con estas dos entradas de diario. Pero, recuerden que esta entrada de diario es la que es diferente entre la periódica de la que estamos hablando ahora y la perpetua, de lo que hablaremos en un segundo. Por lo tanto, los activos aquí suben por las cuentas por cobrar y bajan por el inventario de mercancías. Así que el efecto neto en los activos totales es la diferencia de 1950 tenemos algo, tenemos un pagaré, vamos a obtener efectivo, con suerte, y el inventario bajó, con suerte, obtuvimos más, vamos a obtener más dinero. Entonces, el costo del inventario fue que renunciamos a los activos netos, luego, al aumentar el otro lado, podemos pensar en lo que está sucediendo con el patrimonio o el estado de resultados y la utilidad neta. Podemos decir, bueno, las ventas están subiendo en ese 8,450 y el costo de los bienes vendidos a lo que renunciamos el gasto relacionado con lo que dimos el gasto relacionado con el inventario. El costo de ese inventario está subiendo, lo que trae ingresos netos. Ingresos netos ahora esto podría ser un poco más difícil de ver aquí porque sabemos que las ventas están aumentando con un crédito. Las ventas tienen un saldo de crédito que sube con los créditos, por lo que estamos aumentando las ventas. La otra cara de la moneda es que estamos aumentando el costo de los bienes vendidos. Ahora bien, eso es un gasto y los ingresos netos se calculan como los ingresos menos los gastos. Por lo tanto, el hecho de que el costo de los bienes vendidos esté subiendo va a reducir los ingresos netos. Por lo tanto, los ingresos están subiendo, el costo de los bienes vendidos está subiendo. Pero el aumento del costo de los bienes vendidos reduce el ingreso neto, por lo tanto, vamos a restar los dos, y tenemos la diferencia, el aumento en el ingreso neto de 1950. Ese aumento en la utilidad neta, porque la utilidad neta es una parte del patrimonio neto, también será un aumento en el patrimonio neto. Y por tanto, estas operaciones tendrán un incremento en el patrimonio del mismo importe que el incremento en el apartado patrimonial. Si nos fijamos en un sistema periódico, podemos pensar en esta misma venta en términos de un sistema periódico, en lugar de uno perpetuo. Si ese es el caso, todavía vamos a tener la primera entrada del diario, vamos a decir, bien, todavía tenemos las cuentas por cobrar subiendo, y tenemos las ventas subiendo. Pero recordarán la segunda entrada del diario que no recordaremos, si es un sistema perpetuo, también registraríamos el segundo componente en el momento en que se realizó la venta, vendimos la tinta, regalamos la tinta, obtuvimos la cuenta por cobrar, pensaría que registraríamos la reducción en el inventario, y el costo de los bienes vendidos en el punto de venta. Pero en un sistema periódico, no solo registramos el primer componente porque, por lo general, eso se debe a que, posiblemente, nuestro sistema no es lo suficientemente sofisticado, podemos tener un sistema en el que tengamos a alguien como un empleado que básicamente hace la venta posiblemente, y solo conocen el precio de venta. A menos que tengan un escáner o algo que conozca el costo de los bienes vendidos, no saben cuál es el costo y, por lo tanto, no tienen la capacidad de registrarlo, también quieren centrarse en la venta del mismo y simplemente devolver el cambio o completar la transacción en cualquier formato que se pueda hacer. Por lo tanto, a menos que haya un sistema sofisticado para registrarlo, generalmente uno digital, se podría usar un sistema periódico en ese sistema. Si tenemos un sistema sofisticado, querríamos registrarlo en el momento de la venta en un sistema perpetuo, si no lo hacemos, podemos registrar el primer componente, las ventas y las cuentas por cobrar, que es en los inventarios el precio de etiqueta del inventario. Y entonces podemos grabar esta segunda pieza, no sobre la marcha, no en realidad récord de ventas. Pero al final del periodo de tiempo, al final de la noche, al final de la semana, al final del mes. En el momento en que hacemos un conteo físico, para determinar qué parte del inventario bajó, y se debe registrar qué parte del costo de los bienes vendidos en ese momento debe registrarse. Eso significa que al final del periodo de tiempo, haremos ese recuento físico y registraremos esta transacción, registraremos la disminución en el inventario. Y el aumento en el costo de los bienes vendidos al final del periodo de tiempo, no para una transacción, sino para todas las transacciones, todas las transacciones de ventas que ocurrieron durante ese tiempo. Ya sea un día, una semana o un mes, registraremos todas las transacciones en un solo pago para la disminución del inventario y el costo de los bienes vendidos haciendo un recuento físico. Lo que significa que diremos en el inventario antes del conteo, sea lo que sea, vamos a decir 100.000. Ahora, eso incluiría el inventario inicial, más todas las compras porque registramos esas dos, sabemos cuáles son, y luego vamos a hacer el conteo físico. Y vamos a decir que el inventario según el recuento en este caso es de 25.000, entonces podemos restar los dos y asumimos que vendimos 75.000. Ese sería el ajuste o los ajustes por costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, debitaríamos el costo de los bienes vendidos 25 por los 75.000 y el inventario de crédito por los 75.000. Tenga en cuenta que hay un par de cosas a tener en cuenta aquí. Una es que estamos asumiendo que esto es lo que teníamos disponible para la venta, esto es lo que era el conteo. Entonces, la diferencia, entonces estamos asumiendo que los vendimos, es posible que hayamos tenido una pérdida o algo así como que perdimos algunos de ellos o que se echaron a perder o algo así. Por lo tanto, esa suposición podría no ser errónea. Pero esperamos que ese tipo de contracción sea pequeña y, por lo tanto, no sea un factor importante en nuestro registro de esta transacción, el segundo componente de la transacción. También es importante tener en cuenta que a medida que hacemos el conteo físico aquí enfatizamos el conteo físico como una parte necesaria del sistema periódico aparte de lo que si no registramos, no sabríamos el costo de los bienes vendidos o el inventario puede llevarnos a empezar a pensar que el sistema perpetuo no tiene uso para un conteo físico, porque registra la disminución del inventario a medida que avanzamos. Y nótese que eso no es cierto porque, por supuesto, podría haber algo como la contracción o el robo o algo así, y un sistema perpetuo. El conteo físico se utilizará para verificar el inventario. Es correcto verificar si hubo o no problemas, problemas como mermas, problemas como el deterioro, ese inventario roto, y podrá recoger esos componentes, esas piezas.